Lo que hablamos ayer, lejos de confundirme amor Me dejó temblando, pides un tiempo, un espacio Para ti, lejos de mí, ¿por qué quieres pensarlo? ¿Qué camino habría de seguir si esto fuera cierto? Que no me amas, no nada más, apasionados Tu amor de tantas formas, me lo has demostrado Quizás sea la última vez que pierdas y sigues sin mí Tú no me amaste, quizás sea la última vez Que pierdas y sigues sin mí Tú no me amaste Lo que hablamos ayer Aun cuando es comprensible amor Me cuesta aceptarlo Porque después de tanto amor Este adiós, tu triste adiós Me sigue torturando ¿Qué camino habría de seguir si esto fuera cierto? Que no me amas, no nada más Apasionados, tu amor de tantas formas, me lo has demostrado Quizás sea la última vez Quizás sea la última vez que pierdas y sigues sin mí Tú no me amaste Tú no me amaste Sigue sin mí S peuvent sin mí Nunca, nunca me amaste Sigue sin mí Gracias por ver el video.